¡Hola, superamiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa hecho solo para ti. Serán unos minutos divertidísimos. Pero bueno, vamos al final. Lo mejor de verdad que yo le puedo hacer son mis exquisitos tamales de aguacate. Pruebe usted, a ver si puede hacer tamales de aguacate. Esa es la cosa.